Bueno, atentos, ¿quién más está en el bar, además de Ray Hilfer? Andrés Merlus, aprovecha Galloso para hacerle las señas a Agustín Rossi, estudiado Leandro Fernández. Bueno, acá se chiquea, si es o no, penal para Independiente, y allá... Y acá viene Rojas, las deja salir, es córner, tiro de esquina para Rossi, que recién sufrió un ataque claro, claro, del conjunto millonario. Será penal para Independiente, sí señor, acortó la carrera Leandro Fernández, hay penal para Independiente. Atentos amigos y amigas, en la tardecita estamos, de 10 por radio, 131, se desfila el campeonato. Se desfila el campeonato, y busca su gol, Independiente, penal y va, y está Leandro, le pegó a gol. ¡Gol! Sí, 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 del rojo, del rojo, del rojo. ¡Gol! De Independiente, de Independiente, de Independiente. Gol de Independiente, Leandro Fernández, Leandro Fernández. De penal, dice que está ganando el rojo, Independiente le está ganando a Boca en la bombonera. 32 minutos, gana, 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 Independiente. Siempre clave Leandro Fernández, dos especialistas, uno en pegada, otro en atajar los red del costado. La única manera de que Rossi no llegue, que esperó, pero era imposible tan esquinado. Llegar a un remate tan esquinado, Independiente lo venía jugando mejor. No estaba claro de qué manera podía llegarle. Tenía que ser con una pérdida de Boca y una contra. Así fue la que asomó el gol de Venegas. Así fue el del penal de... Haz víncula a Lucas Rodríguez. Tremendo partido, se arma aquí, se viene Boca por la derecha, se gritó, no se gritó en Avellaneda. Estalló la gente de Racing, gritó el gol de Leandro Fernández. Gana Independiente y por ahora Racing, fuerza el desempate. Se viene Boca y falta, y hay tiro libre, tarjeta para un hombre de Independiente. Qué tiro libre tiene Boca, qué partido. Qué definición, por favor, está ganando Independiente, empata Racing. Y entonces, así las posiciones. Racing y Boca, 51, super final. Leandro Fernández, 4 de 6, en penales en el rojo. Hay tiro libre para Boca, ¿quién fue amonestado? Facundo. Sánchez. Fue amonestado el uruguayo Edgar Elizalde. Bien, señor, hay tiro libre para Boca. Hay tiro libre para Boca, lo está ganando Independiente, está empatando Racing. Hay tiro libre, Ariel, para el Xenéis, que va y va buscando el gol de empate. Y Advíncula está de la misma forma que hace una semana en Rosario, lamentándose por lo que hizo. Llegará el tiro libre para Boca, está en el borde del área, esperando el rebote. Varela al segundo palo, Zambrano y Ramírez. Ahí está bien el centro, gol. ¡Gol! 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 ¡De Boca, de Boca, de Boca, de Boca! ¡Gol! ¡De Boca, de Boca, de Boca! Lo grita toda la bombonera, le pegó Romero, saltó. ¡Pol Fernández para peinarla en el vértice del área chica y de cabeza, Boca! ¡De cabeza se tira un empate! ¡Se tira un empate que necesita lo empató Boca! ¡Garaba Independiente lo hizo Paul! ¡Lo hizo Paul Fernández! La autoridad de Boca para enseguida encontrar el empate, un centro bárbaro de Romero, fuerte, de esos que generan algo, en los que algo puede pasar. Cabeció Paul Fernández, primero de vértice de área chica, imposible para Milton Álvarez, que no supo por dónde le entró. Se viene Boca buscando el de la victoria, lo empató y allá va. Tiene la pelota abajo, ya pasa por los muchachos abajo. Va tocando Boca, es tremendo partido, se armó Gran Independiente de Penal Fernández. Lo empató recién de cabeza Fernández, primero Leandro, ahora Paul. El partido está 1 a 1, ¡sí, Fafi! Séptimo gol de Paul Fernández con la camiseta de Boca, el tercero en este campeonato, en 97 partidos. Explotó el banco de Ibarra, abrazo. De Pipa Benedetto con Marcos Rojo, en la boca de salida al túnel. Escuchá, escuchá como grita y canta la bombonera, y allá, y allá en Avellaneda. 30 en 5, y ahora se silenció el estadio, porque además Racing no juega bien. 0 a 0 empatan Racing y River. Y con esto, sí, con estos resultados. Boca campeón 52, Racing 51, novena asistencia de Oscar Romero en Boca. Tiro libre metro afuera del área grande, el piso Villa. Comenzó abierto el segundo tiempo en la bombonera. Sin medio en uno, sin medio en el otro, la presencia de Villa. De Villa ya retiene a Vigo en el lateral, generó una infracción a dos metros del área, colombiano. Hay tiro libre, hay tiro libre para Boca. Atención, tomando carrera para pegarle esta Villa. Puede ser al arco, Romero. Es para un zurdo y centro, ¿no? Pero bueno, Villa algo le dice al oído, algo le plantea Romero. 3, 4 minutos llevamos. Con estos resultados, Boca es el campeón, empate. Aquí en la bombonera, empate también por ahora en la Villaneda. Tomando carrera, repito, otra vez Romero. Ya llegó Figar, está cerca Zambrano, afuera del área. El rebote quedó Varela. Allá va Boca para el gol de la victoria, para sacar diferencias. Le va a pegar Villa, al arco Villa. Golazo. Gol. Golazo, 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 golazo. De boca, de boca, de boca. Golazo, golazo, golazo de boca, de Villa, de Villa. Por favor, qué tremendo derechazo que metió. Lo colgó en el ángulo. Lo colgó allá arriba en el ángulo superior izquierdo de Álvarez. Tremendo tiro libre entró y adentro lo gana Boca. 4, 5 minutos del segundo tiempo con este resultado. Boca campeón, nada más importa. Con este resultado, nada más importa en el camino de Boca. Es campeón porque lo gana. Porque lo gana por ahora, 2 a 1. Extraordinario remate de Villa. Si querés ganar, no podés tener a Villa en el banco. Si querés ser campeón, no podés salir sin Villa. Se tiró por reflejo Milton Álvarez, hasta quizás con algún temor de golpearse con el palo derecho. La claguaya arriba, Villa. El que faltó buena parte del campeonato. El que volvió, falta todavía. El que volvió para el gol del, falta todavía. Ahora este gol, este gol merece que hablemos de él en un tiempo también. Llorando Villa, ¿no? Llorando Fafi. Terminó festejando el gol el colombiano. Gana Boca. Completamente emocionado el colombiano. Su último gol el 24 de julio. La victoria 3 a 1 con de Boca contra estudiantes en esta cancha. Gol número 27 del colombiano en 145 partidos. Gana va independiente y lo dio vuelta. Boca está ganando. Boca 2 a 1 y como repercutió en Avellaneda. Silencio, Gustavo. Silencio en la cancha de Racing. Porque el equipo no puede y porque encima llega mala noticia a la bombonera. Con el partido me voy a Avellaneda. Copetti cayó. Copetti. Penal para Racing. Penal para Racing. Falta contra Copetti. Un pelotazo larguísimo. Lo bajaron a Copetti. Si no es el quién. En Racing. Copetti falta. Penal para Racing. Lo que está sufriendo la defensa de River. Primero todo a la derecha de la espalda de Herrera con los pelotazos cruzados. Con Carbonero que es un problema pero las termina todas mal. Y este pelotazo frontal como lo hizo en el arranque del primer tiempo. Para que se vaya a la espalda de Pinal a Copetti que dominó y después recibió el empeñón. Yo tengo serias dudas. No sé si va a llamar desde el VAR para que Chavarría la pueda revisar. Porque yo no sé si abajo lo termina tocando. Para mí clava las dos piernas y se deja caer. Hay que revisarla. Tengo dudas. Para mí no es penal. Bueno volvemos aquí. Ya me quedo allí con ese penal también de Racing. Pero hay una oportunidad para Boca. ¿Quién fue amonestado muchachos? Romero ¿no? Lucas Romero. Atención. Hay tiro de esquina. Pelota que viene al área. Esperaba. No podía llegar por ese balón. Lo persigue. Mariela la tiene Boca. Está ganando Boca. 2 a 1. Ya te explican 10 minutos por qué gana Boca. Ya te cuenta qué está pasando. El señor ariense no se ha ido. Se apuraba Romero para hacer el lateral. Era algo más atrás. Lo tomaban al hombre independiente. No lo dejaban jugar. Me decías Fé Sánchez. Pacu. Lucas Romero el amonestado en Independiente. Bueno. 2 a 1. Ariel gana Boca. Y es campeón por ahora. Lo gana por Villa. Lo gana por esta condición tan pegada a su característica. No necesita llegar para convertir. Tiene el penal para Racing. Matías Rojas acomoda la pelota. Y ahora empieza su carrera hacia atrás. Se le mueve Franco Armani. Vestido naranja. 10 minutos. Racing quiere hacer lo suyo. Tiene que ganar el partido. Va a pegarle Matías Rojas. Le pega Matías Rojas. Le pegó. Gol. 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 Arriba inatajable. Al ángulo nada que hacer para Armani Rojas. Y ahora depender del Rojo. Lo hizo Rojas. A rezarle el Rojo. Ganó Racing. 1 a 0. Borde interno del pie zurdo. Eligió bien la punta Armani. No es un dato menor. Pero la potencia y la altura del remate de Rojas. Le dieron la posibilidad de que se ponga 1 a 0 a River. Ahora escuchar la radio para ver lo que pasa allá. Consulta con Duprón. Allá va Vigo. Aguantó la pelota. Recibió el pase primero de Vallejo. Atención que se viene para empatar lo Independiente. Se viene al área. Rebotó la pelota. Se pierde afuera. Será córner. Será saque de arco. Tiro de esquina para Independiente. Gol. El de River. Borja. 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 Miguel Borja. Jugada desde la izquierda. Dentro del área. Lo falló el Colibri. Lo empata River. 1 a 1. Y acá Fafi se levantó la bombonera con el gol de River. Facundo. Escucharon el regato de Lueñi. Se levanta la bombonera. Aquí está el cabellazo. Viene gol, gol, gol de Independiente. Gol. Vallejo. Gol. De Independiente, de Independiente, de Independiente. Gol. De Vallejo. Gol. Del rojo, del rojo de Independiente. Lo empató Independiente. Se quedó dormida toda la defensa del rojo, el conde y el pibe. El chiquitito de cabeza atacó primer palo. Superando la marca de Fabra. Ganando la posición. Nada pudo hacer Rossi. Lo empató Independiente. Por Dios, qué final. Qué definición de campeonato. Lo empató Independiente. Ahora boca 2. El rojo 2. Buen córner de Cazares. Gran ingreso de Vallejo para el empate. En la primera, segunda, tal vez, del pibe. En la bombonera para el 2-2. Por ahora, el gol del título lo hizo Borja. Cuando estallaba la bombonera por el gol. Por el gol de River. Viene Alcaraz. Viene Alcaraz. Y un remate afuera de Alcaraz. Entrando al área. Solo. Perdió Alcaraz el campeonato. Lo tuvo Rossi. Cuando estallaba la bombonera, decía, por el gol. Por el gol de River. Lo empató Independiente. Y ahora, y ahora, se hace un gol. Al Racing. Hay campeones. Racing. Acá está empatando Boca. Que por ahora sigue siendo campeón. Mabrino. 52 para Boca. 51 para Racing. Empatan los dos. Empata Boca. Empata Racing. Va Independiente. Créame, para ganarlo. Se viene Chila Márquez. Tiene el tercero. Tocó la pelota hacia afuera. Se abafó. Vallejo. Mal remate. Rebote. Y córner. Golpeadísimo. Está Boca. Está muy golpeado Boca. Hay tiro de esquina para Independiente. ¿Cómo entró este chico? La está rompiendo, Vallejo. Gana de ser el chico de la tapa. O por lo menos de tener un lugar en esa tapa, Vallejo. Un buen ingreso. Boca está noqueado. Reaccionó el cilindro después del empate de Independiente. Tarde, pero reaccionaron. Y también Gago. A la cancha, Maxi Romero. Sale al carajo. Lo necesita ganar la academia para ser campeón. Hay tiro de esquina para Independiente. Y otro gol de Independiente. Y se va del campeonato con estos resultados a final. Y desempate. Allá va el córner, el centro. Atención. Viene. No lo tomaba la laza. No lo camiseteaban a lazo. Poner a firma. Todo tuyo será. Y él para mí lo agarraba ante la camiseta al de Independiente. No sé si no es Pilar, ¿eh? El agarrón es clarísimo. Para mí incluso lo sujeta y no lo deja moverse bien a lazo. El tema es cuántas sujeciones en el área por pelota parada se cobran. Casi ninguna. Esta tampoco. Tenemos la definición del campeonato. Que se buscaba en los minutos finales. A todo ritmo. Boca. Acá empatando con Independiente. Y Racing que lo ganaba. Y se lo empató River. Y con estos resultados. Con estos resultados Boca es el campeón. Pero un gol de Racing. El güey cambia todo. Allá lo escucho. Ahí viene River con la pelota de Milton Casco. Jugando para Matías Suárez. 37-40. Lo había planchado el partido. Racing en una jugada aislada. Le hizo el empate a River. Y ahora intenta reaccionar. Sale del fondo el misionario con González Pigles. Bueno, se encostó de izquierdo. Y ya se va la pelota. Salida para la academia. ¿Y cuánto vamos a hablar muchachos? Minuto 28. Porque Gago decide meter un marcador central más. Y sacar a Carbonero. Para tratar de soportar el empillón que venía teniendo River. Y aguantar más y escuchar la radio. Hay tiro libre para Boca. La falta sobre Briasco. La pelota es para Boca. El tiro libre para Boca. Cinco metros afuera del área. Grande. 38 minutos. Apasionante cierre. Tenemos. Boca 2. Independiente 2. En la millanera empata. Racing 1-1. Frente a River. Ariel. Tiro libre. ¿Qué tiro libre tiene Boca? Lo mejor que puede pasarle a Boca es un tiro libre. Es un córner. Es no pensar demasiado. Es apostar a una acción definida. Con la radio pegada al oído. Escuchando 10 por radio. 131 tomando carrera. Villa solo. Él se quedó. Está lejos pero va al arco. Está lejos pero va al arco. Le pegó a Villa. Rebote en el camino. Tiro de esquina para Boca. Hay córner para Boca. Hay tiro de esquina para Boca. Y allá era Villaneda. Hay tiro libre para Racing. Me entra la pelota de la área. Está Galvana. Va a buscar Sigal. Y se mete Copetti que merece el gol. Por todo lo que ha dado Enzo Copetti en el partido y en el campeonato para Racing. Ya no está Rojas para patear. Vendrá al centro. Larga tensión. La orden de Chavarría. Llega al centro. Abierto. Pasado. Piovi. La baja. Está. Saca la pelota. González Pires contra el costado. Es lateral para la Academia. Se viene el córner para Boca. Está para pegarle Villa. Bueno. Hay diálogo de Zambrano. Con Kim. Con Lazo. Sí. Se rimaba también Herrera. Golef Barco. Va el córner para Boca. Primer palo. Y ya no llegaba a pegarle Medina. Sale con la pelota Independiente. A ver si tiene contra. No se pierde afuera. Se pierde afuera. Y lateral para Boca. Se apura para hacerlo Barila. Está empatando Boca con Independiente. Es campeón porque empata. Empata Racing con River. Se le fue la pelota a Barco. Saque de manos lateral. El ataque para la Academia en 39. Acá retrocede Boca. La tiene Boca. Y en 5 minutos finales. Apasionante. Y es cierto que mañana no hablaremos de merecimiento. De quién debió ganar cada partido. Pero hubo un buen Independiente hoy. El balance de esta jornada. Encuentra un buen partido del equipo de Falcioni. Tocaba la pelota a Marconi. Perdió la pelota Independiente. Y va Boca. Atención. Se viene para ganarlo. Boca no hay falta. En esta para mí no fue falta. Bien por Herrera. Remira echando el balón contra un costado. Sacando. Cortito pero sacando. Al fin Barrito no se fue la pelota. El partido que se detiene. Está en el piso. ¿Quién es? ¿Briasco? ¿No? Fafi. Sí. Norberto. Oriasco. Todo Boca reclama la falta. En la boca del túnel. Pipa, Benedetto y Marcos Rojo. Dándose vueltas. Hablando con los planeristas. Preguntando cómo va Racing. Bueno acá. Mirando para abajo. Observando la platea. Ojo Milton Álvarez. Que se tendió en el piso. Algo tiene. Creo que es el tobillo izquierdo. Pero por supuesto acá todos miran para el costado. Quieren saber qué pasa. En la cancha de Racing. Está tendido también. Está en el piso dolorido Milton Álvarez Sánchez. Sí. Está dolorido Milton Álvarez. Y obviamente Independiente no tiene más modificaciones acerca del cuerpo médico. Aquí está parado el partido. Me voy a la cancha de Racing. Aquí está también parado el partido porque se fue lesionado González Pires a la cancha. El chileno Paulo Díaz se reanuda el juego. Sale por la derecha Facundo Moura. Moura juega al medio para Piovi. Se adelanta Piovi metido en campo de River. Piovi mete el pelotazo frontal para buscar a Copetti. Y a Romero saca de cabeza casco. Pelota para que aguante Borja. La perdió Borja. Falta. En la mitad de cancha. Tiró libre para la academia. Vendrá otro bochazo a la área. Racing es un manojo de nervios. Deberemos contar cuántos pelotazos desde que empezó el partido hasta ahora le tiraron frontales a Copetti. Consulta con tu productor asesor de seguros y contratalo con un descuento de hasta el 30%. Expertas seguros a tu lado en todos lados. El tiro libre para la academia. Tocaron corto y hacia afuera. Llega Moura. Mete el centro. Más Piovi. Sigal y busca. Falta penal. Penal. Agarrón contra Sigal y penal. Dice el árbitro Chavarría. Agarrón contra Sigal y penal. Ay, qué dudas tengo. Habrá que repasarlo con el VAR. Penal para Racing. Que si lo mete, si convierte, puede ser campeón. Bueno, a revisarla con el VAR. Chavarría quiere que salgan todos de su órbita para poder hablar tranquilo o escuchar por menos las indicaciones. El pelotazo vino cruzado de izquierda a derecha. Hay un agarrón. Recién Ariel decía en la bombonera, estos agarrones a veces se cobran y a veces no. Hay una camiseta que se estira. Hay un hombre que se cae. Estos agarrones a veces se cobran y a veces no. Yo veo que lo envuelven a Sigali. Creo que es para no. Es Herrera el que lo agarra y después se deja caer el hombre de Racing. Estos agarrones son más los que no se cobran que los que no. Veremos qué determina quien está en el VAR, que es Diego Abal. 42 minutos. El suspenso a Armani. Le habla a Chavarría, el árbitro del partido. La gente se agarra a la cabeza, no lo pueden creer. Se prenden a la radio porque a todo esto sigue el partido a la cancha de Boca. A ver quién lo patea. Será Auche, será Copetti. Qué penal que tiene la Academia. Qué momento. Y encima con todo lo que significan los penales para Racing. Quiere alejarse de los jugadores de Chavarría. Allá va la tela, la larga para Boca. Atención, la peinaba Morales. Se quedó con la pelota Milton Álvarez. Vamos tocando con el dueño a la cancha de Racing. Aquí Boca está empatando 2 a 2. ¿Es penal o no? Dio el penal, dio el penal, dio el penal. Penal para Racing. Penal para la Academia. Ya no está Rojas para patearlo. Ahora hay que ver quién ejecuta. Penal para Racing. Bueno, la imagen, insisto, nos devuelve. Hay un agarrón existente. La cuestión es qué tan persistente es ese agarrón. Y qué tan fuerte es para hacerlo caer justamente. Al futbolista de River hay amonestación. Pero la cuestión es que lo va a patear. Lo veo a Auche tratando de agarrar la pelota. Ahora hay un contacto. Yo creo que clava los pies sobre su propio eje. Sigali después se deja caer. Si lo cobra está bien. Si lo cobra no está tan mal. Son esas jugadas que el hincha los pide para su propio equipo. Y se queja cuando se los dan en contra. Ahora, 43 y medio, agarró la pelota Jonathan Galván, el exdefensor de Huracán, que llegó a mitad de camino en la temporada. Va a pegarle Jonathan Galván contra Franco Armani. Lo habla el árbitro. Lo habla Chavarría Armani. Un pie sobre la línea. Enzo Pérez le reclama al cuarto árbitro. Ya el Falcón Pérez. Gallardo no puede creer lo que sucede. 44 minutos. Penal para Racing. En silencio el cilindro. Penal para Racing. Va a ir Jonathan Galván. Frente Armani. Va Galván por el gol del título. Va Galván por el campeonato. Va Galván. Le va a pegar Galván. Atención. El remate de Galván contra Armani. Galván atajó Armani. Rebota y arriba. Lo perdió Racing increíblemente con oro después. Armani atajó el penal de Galván. Racing dejó pasar una chance. Una chance de campeonato. No lo pueden creer los hinchas de la academia. Y ahora se festejan la boca. Estalló aquí la bombonera. Cómo se atajó ese penal de Armani. ¿Quién lo hubiese dicho? Estalló la bombonera. El grito. El grito de ese penal atajado por Armani. Allá va Boca. Con este resultado Boca es el campeón. Apreta el puño. Cierra el puño y barra. No lo puede creer. No lo pueden creer. Muchos miran para arriba. Usarba nuestra cabera. Y estalló la bombonera. ¿Quién hubiese dicho que Boca alguna vez en su vida iba a festejar un penal atajado por Armani? Se puso de pie Benete y Rojo. Ahora vamos nosotros detrás nuestro con Facu. Todos los dirigentes de Independiente festejando el penal atajado. Depende cómo se festejó en el palco de los dirigentes hasta el momento. Mirá vos. Mirá vos. Los dirigentes de Independiente también ahí. Celebrando el penal atajado por Armani. Tiene un tiro libre para ganarlo Boca. Tiene un tiro libre. Es un córner corto de Villa. Y tiene la chance de ganarlo Boca. Sale de la zona Zambrano. Aquí está en centro. Viene el cabezazo. Sacó la pelota Lazo. No desaparece el peligro. Presiona a Bavarela. Tiene la pelota Boca. Qué final del campeonato que tenemos. Qué final de torneo que tenemos recién. Tuvo la victoria Racing. El penal de Galván lo atajó Armani. Acabó que lo ganaba. Lo embató Independiente. Está 2 a 2. Sacó la pelota. Saca. Saca a Marcones para Independiente. ¿Cuánto más, Fafi? ¿Cuánto más? Cinco minutos más. Me voy a Bellanera. ¿Cuánto más allá? Acá también cinco más. Pelota del área para Borja. La saca Oroz. Busca Aníbal Moreno. Intenta recuperar la pelota Racing. Por ahora la tiene River. Se viene con la pelota Marcones. Allá va Independiente. Ahora está habilitado Vallejo. Se viene Independiente. Menta tensión para mi Falta anterior sobre Marcones para Roja. Se viene Vallejo con la pelota. Estaba adelantado Vallejo en la salida. Y allá va Racing. Auche rebota la pelota en Pinola. Saque de manos en ataque para la Academia. Auche juega atrás para Mura. Cerca Pidoros. El centro tiene que venir al área. Arriba Copete. Arriba Romero. Y Armani. Armani otra vez huele y la manda al córner. De radio la definición para escucharlo. Para no sacarte la radio del oído. Aquí estamos. Boca 2 Independiente. Dos córner. Vamos allá. Vamos a Bellanera. Vendrá al centro área. Todo Racing en el área. Todo Racing a buscar la victoria. Llega al centro. Arriba Galval. Sobra la pelota a todos. Paulo Díaz. Del otro lado para sacar. Y mandarla bien, bien lejos. Contra el costado. Busca en la contra para Vecino. Cierra al lateral. Mena es lateral para que se adelante. River. 47 minutos de 50. Están patando Boca. ¿A quién le amonestaron el Independiente? Facundo. A Vigo. Sí, a Vigo. Amonestado Alex Vigo. El 28. Hay tiro libre para Boca. Hay tiro libre para Boca. Rossi mira para un costado. Le dicen lo que falta en la cancha de Rossi. Rojo afuera grita. Benedetto afuera grita. Y en la cancha tiro libre de Boca. Que se lo mete listo. Hay tiro libre para Boca. Está 10 metros afuera. Contra la izquierda. Acá hacia izquierda. Llegan al tiro libre al área. Atención. Buscaba a Varela. Sacó la pelota. Sacó la pelota. Vigo de cabeza. La mete hacia el área. Varela volvía. Fuera de juego. No quería participar para cero. Sigue atacando Boca. A ver si llega Villa. A ver si llega Villa. Intenta capturarla. Termina la jugada. La echó afuera. Ahí lateral sale. Ariel Independiente. Empata Boca. No sé no sé ahí. ¿Qué definición? Acá no se juega. Acá se tira la pelota para arriba. Acá se mira para el costado permanentemente. 48 minutos de 50. Está empatando Boca. Y en la cancha de Racing. Empata Racing. 1 a 1. Malogró un penal. Galván la atajó Armani. Ahora está fuera. Paulo Díaz cayó muy mal. Recién contra Copetti. Fueron al penal de la pelota. Y cayó muy mal el futbolista chileno. El partido detenido. Minuto y medio. Minuto y medio. Y se termina en la bombonera. ¿Cuánto falta en la cancha de Racing? El Wini. También. También. Eteral para Independiente. Pasa el tiempo. Los jugadores en la cancha. Créame. Mira más para afuera. Que lo que está pasando adentro. Quieren saber que está pasando. ¿Qué ocurre? ¿Qué acontece en el cilindro? ¿Qué pasa con Racing? Racing empata frente. Ahí arriba. Aquí está empatando Boca. Frente Independiente. Sacó la pelota Fabra. Atención. Valtorito no dejó Moranes. Viene Briaco. Cayó solo. Briaco que se ponga de pie. Es lo que dice Herrera. Termina sacando la pelota. Después Barrito. Y el bochazo largo para Juanito Casano. Le pegó en la cara la pelota a Juanito. Aparece para sacar Fegal. Firme. Y para arriba. Firme. Y para un costado. Para que cubra la salida. Veigo saca la pelota de cabeza. Viene buscando Marcón. El lateral. El ataque para Boca. Nos vamos a Racing. Viene Racing. Aníbal Moreno. Pelotazo frontal. Largo. A buscar en el área Copetti. Peina Copetti. Pasa la pelota. Es de Franco Armani. La tiene la figura de River Armani. 30 segundos finales. Tiene la pelota. Boca sabe que Racing está empatando. Con este empate. Boca es el campeón. Se viene a víncula. Para buscarla. De cabeza quiere bajarla. Briasco cayó solito. No hay infracción. Sale ahora. Sale ahora. Me voy a buscar. Borja para ganarlo. Gol de River. Gol de River. Borja. Gol de River. Borja. Y todo es de Boca. Campeón Gustavo. Rojo gritando un gol de River. Benedetto gritando un gol de River. La bombonera celebra el gol de River. Boca será campeona. Boca será campeón del fútbol argentino. Boca será el campeón del fútbol argentino. Porque está ganando River. Porque acá Boca empata con Independiente. Qué definición por Dios. Tuvo el campeonato. Racing error penal. Galván se la atajo Armani. Galo River. El güey ahora 2 a 1. 2 a 1. La victoria de River. Con dos goles de Borja. Increíble partido que se le escapa. La academia que tuvo dos penales. Uno lo metió. El otro no. Y Racing pierde el campeonato. Se termina la historia. Se termina el partido. Cantan los hinchas. Escucha de fondo. Así se siente. Así se vive el fútbol en la República Argentina. Será final del partido. Tiro libre. Le pegó ya. Desde el fondo va el reto. Final. 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 Final del partido. Empató Boca. Y no te digo campeón. Porque no terminó todavía en Avellaneda. Los segundos finales. Todo tuyo. Pelota atrás. Sale el arquero. Aria se va a terminar. 50-40. Se terminó el partido. Ganó River. Boca es el campeón del fútbol argentino. Boca campeón. Boca es el campeón. Empató con Independiente. Racing no pudo frente a River. Racing terminó perdiendo frente a River. 2-1 empató Boca. Empató Boca. Lo ganaba Independiente con el gol de penal de Leandro Fernández. Apareció para empatarlo Paul Fernández en el comienzo del segundo tiempo. El colombiano Sebastián Villa con un golazo de tiro libre. Y después llegó Vallejo para el gol de Independiente. Y era mirar y era escuchar y era radio. Pegada al oído y pensar lo que acontecía en Avellaneda. Racing perdió con River. Boca empató. Y acá en la bombonera está el campeón del fútbol argentino. Terminó el partido. Y vos lo viviste en Disports Radio 103-1. Con los comentarios de Ariel Senociaini y los relatos de Gustavo Kufner. Boca es el campeón. La bombonera grita de pie. Se libra, canta y canta. Banderas al viento. Campeón con Bataglia de la Copa de la Liga. Campeón con Ibarra de la Liga Profesional. Y tiene la Copa Argentina y saca. Y tendrá el trofeo de campeones para enfrentarse al ganador del cruce entre Tigre y Racing. Boca. Boca. Grita campeón. Escuchalo. ¡Banderas! El campeonato que más recordaremos de los últimos. No por el campeón. Si por la definición. Un penal de Armani allá. Un gol de Vallejo acá. El gol de Borja allá. El festejo aquí. Los claves del título. Los colombianos. Los colombianos Villa y Borja. Los extraordinarios del título. De la definición del título. Armani y Rossi. Miren lo que es esto. Parece un combinado de fútbol argentino. El que festeja es Boca. Una vez más Boca. Este Boca, el de Ibarra. El campeón menos pensado. Lo decíamos en el comienzo de la tarde. Podía ser también el título más festejado. Boca es el campeón del fútbol argentino. Lo decíamos en el comienzo de la tarde.